¿Qué es en la caja? Ah, ¿verdad? Mira, ya sí, ya es bonito, ya saben que se tienen que callar cuando yo voy a hablar, güey. Yo soy Isa Borzán y esta es Estrega Rock and Cooking, yeah! Queremos agradecerles todos los comentarios, los buenos, los malos, esto es importante porque todo nos ayuda. No sé ustedes, pero yo en mi casa si quiero cocinar en pelotas, pues cocina en pelotas. Puedo cocinar en pijama, en calzoncillos, yo creo que todo el mundo lo hace, todos vivimos solo en nuestra casa y cocinamos, güey. Pues ahorita estamos aquí nada más nosotros cotorreando y aparte es mi show, es mi cocina y puedo hacer lo que se me de mi p***a gano. Nuestros ingredientes son, perdón, ponme güey, hongos portobelo, dos pimientos, tomates hidrofónicos, espinacas, cebolla, cebollín, queso mozzarella fresco, aceite de oliva, ajos, fideo de arroz, jengibre, col morada. La receta de hoy son portobelos rellenos. Para prepararlos vamos a proceder a limpiar nuestros hongos. ¿Cómo se limpian los hongos? Igual que los champiñones que usamos para los raviolis, a mi me gusta pelarlos porque, bueno, los que saben de cocina y para los que no, el hongo es como si fuera una esponja, entonces si lo pones a remojar con cualquier químico o desinfectante y entonces pues lo que vas a comer, después si ya todo trae químicos, vas a comer más químicos y no queremos eso, entonces vamos a pelarlo y queda limpio nuestro honguito y después vamos a raspar aquí para que nuestro relleno vaya en este lado. Nos va a quedar de esta manera. Bueno, ya quedaron listos nuestros portobelos y ahora vamos a picarlos de más vegetales. Es que soy una mujer muy valiente, ¿no? No, cara, ahora, aguanta viejón. Vamos a hacer unos aros de cebolla, no como los de la receta pasada, solo quiero picar la cebolla en forma de hacha. Sí, digo, hago alusiones a las recetas pasadas para que digan, ah, güey, ¿qué hizo? Y vayan y ven. Saludos a mi amigo Alfredo Abraham Curi que nos ve en Los Ángeles, es un súper amigo, también es artista visual. Te mando un saludo, te quiero un chingo, güey, eres un sol como siempre por los siglos de los siglos. Aplicamos esto, ahora vamos a aplicar pimientitos. Vamos a mandarle un saludo a Chema Vásquez, gracias por seguirnos y por ser nuestro fan. Ah, no es cierto güey, gracias, esperamos poder invitarles más adelante, vamos a invitarlos a cenar. Ay, saludos a Josh, te quiero mucho. Saludos a Pandicornia y saludos a Josh, saludos a Emi, vamos a rallar un poquito de jengibre. Ah, qué rico huele, me encanta. Estoy picando ajo, es que todo esto, o sea, es para hacerlo, ahorita sobre la marcha van a ver para qué es cada cosa. Y ahora sí, vamos a montar en el satén para preparar nuestros portabelos. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva y una cama de cebollas. Ahora, vamos a poner nuestros hongos, espinacas. Antes es muy vegana, ¿no? No es una receta 100% vegana, pero sí, bueno, si ustedes quieren quitar el queso o los ingredientes animales que hoy estamos usando, lo pueden hacer. Estamos usando queso mozzarella fresco, en lugar de ello pueden usar tofu, que no tiene, bueno, la misma consistencia ni el mismo sabor, pero pues es una buena opción de queso vegano y aparte hay diferentes presentaciones. Para esto es la cama de cebollas, para que nuestros portabelos no se caigan, no se vayan de lado ni se muevan. Así como, que es una base. Este vamos a ponerle. Esto aquí. Y se ve así como un poquito simplecillo, pero es que hay una sorpresa. Este como ya vimos, tiene el tomate, el queso mozzarella y las espinacas. Es un portobelo caprés, bueno, mi versión del caprés en portobelo. Y este, le estoy poniendo esto para que se cueza en su jugo junto con esto. Cuando ya esté cocinado, van a ver lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a taparlo y a ponerlo a fuego lento. Mientras tenemos nuestra agua hirviendo en esta sartén para pochar nuestros videos de arroz. Recuerden lo que es pochar es, pues, darle cocción a un alimento, ya sea un vegetal o la pasta. Solamente meterla en el agua a punto de ebullición. Y en cuanto veamos que cambia de color y que ya está cocida, retirarla. Para que no se desbarate, para que no se haga grumosa, ni nada de eso. Entonces, vamos a ponerla. Una vez listos nuestros hongos y nuestras verduras salteadas, vamos a proceder a montar nuestro platillo. Este platillo fue súper rapidísimo, súper corto. Ahora, vamos a agarrar un poco de pasta. ¡Ay, jebus! ¡Sálvame, jebus! Ahora, nuestras verduras salteadas que son lo que le van a dar sabor a nuestra pasta. ¿Y el tocino? Este... Yo sí quería hacer algo con tocino, pero ya me dijeron, ya es demasiado gordeo. Tarda muy gorda, muy obesa. Vamos a servir nuestro champiñón. Este es... ¡Mira nomás! Este es... El caprés. Y este es el del huevo de codonil. Y para el final, para acompañar nuestra pasta. Vamos a usar esto para poner nuestra salsa de soya. Y un poquito de cebollín. La ralladura de jengibre. Los portabelos. Al de huevito vamos a agregarle, cállense ya. ¡Ay, qué sueño! Un poquito de ajo. Pimienta. Sal. ¡Ay, muchas cosas! Gracias. Y estamos listos para comer. ¡Gracias! Eso fue todo por hoy. No se pierdan nuestro próximo programa. Vamos a tener invitados. ¿Qué? No voy a decir, wey. Es una sorpresa. Pero tenemos también una receta muy rica porque es nuestro programa de fin de temporada. Y también les quiero recordar que no se pierdan los especiales de Navidad de Año Nuevo. Síganlo, suscríbanse. Ya saben, aquí está. Déjenos sus comentarios. Amo a mis haters, por favor síganme comentando. Aquí, aquí, échenmelos. ¿Qué es los comentarios? Mi nombre es Isa Otzan y nos vemos la próxima. Medio kilo de tomates mutantes. Medio kilo de tomates mutantes. Medio kilo de tomates.